... Y voy a comenzar diciendo buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas un año más a la plaza de Ramón y Cajal de Sotrondio donde vamos a celebrar el acto de la entrega del Nago de Oro y la Casarilla de Plata 2024. Una vez más hay que felicitar a la Sociedad de Festejos de San Martín de Tours por la organización de estos cuatro días de fiestas en honor de nuestro patrón San Martín de Tours y de la fiesta gastronómica de los nabos con los que se llenarán estos días los establecimientos hosteleros de Sotrondio y del Concejo. Uno de los estestesos que nos acompaña en este escenario junto a las autoridades municipales. El Nago de Oro y la Casarilla de Plata son dos galardones con los que se rende homenaje a dos personas muy significativas de aquí de Sotrondio. Y bueno, pues ya que tenemos un amplio programa durante estos cuatro días desde el viernes hasta el próximo lunes que lleve local en Sotrondio y en Belmea vamos a darles un fuerte aplauso a esta comisión de fiestas de San Martín de Tours. Y antes de continuar, pues al alcalde del municipio, José Ramón Martín Gardínez, nos va a dirigir unas palabras. Bien, no estaba previsto decir nada, con lo cual voy a ser muy breve porque lo más importante y es recibir a quienes van a recibir el Nago de Oro y la Casarilla de Plata. Felicitar a la sociedad que esté con Sotrondio y que disfrutéis de los nabos, de las casarillas, de las orquestas, del teatro, de todo lo que nos prepararon para estos cuatro días. Así que nada, felices fiestas. Pues ahora os vamos a hacer una pequeña historia o trayectoria de los dos galabornados, tanto del Nago de Oro como de la Casarilla de Plata. Diciendo que de esta manera, que por su trayectoria como director de agrupaciones musicales, por su importancia en la difusión de la música, en su labor como docente durante todos estos años y por convertir a la banda de música prestigiosa embajadora cultural de nuestro municipio, el Nago de Oro 2024 es otorgado a don Félix Corriz Montañés. También la sociedad del festejo de San Martín de Tux recupera en esta ocasión el galardón denominado Casarilla de Plata. Un galardón concedido por sus valores humanos a doña Mariluz Martínez U. Rodríguez, perteneciente a una familia ilustre de Sotrondio y cuya presentación se realizará a continuación, después de que leamos la trayectoria del director de la banda de música. Bueno, pues diciendo la trayectoria del director de la banda de música, en esta ocasión la sociedad de festejo se ha concedido el Nago de Oro 2024 al director de la banda de música de San Martín de los Rios Aurelio a don Félix Corriz Montañés, una persona con una amplia trayectoria musical en la que destaca, entre otras, haber sido director de la rondalla juvenil del entrego, primer director del Coro San Andrés, Sergio Domingo, así como del añorado trío Látona, compuesto con Felipe Suárez, Jesús Alonso y Gerardo Orviz. Como director de la banda de música, durante más de cuatro décadas, desde 1982, ha dirigido también la Academia de Educandos, facilitando la formación musical de niños, niñas, jóvenes y adultos, que no solo sirvió para incorporarse a esta agrupación musical, sino también para iniciar o complementar sus estudios en el conservatorio. También el Ayuntamiento de San Martín de los Rios Aurelio ha concedido, o le ha concedido en el año 1989, la insignia de plata del concejo y en el año 1990 lo hace lo mismo también el Ayuntamiento de Angreo. Bien, y dicho esto, pues el secretario de las Fiestas, Juan Roces, os va a leer el acta por qué se entrega el NABU de Oro y la casería de plata. Buenas tardes a todos. A continuación voy a leer el acta del NABU de Oro 2024. Reunido el jurado el miércoles 30 de octubre y tras analizar las diferentes candidaturas, resuelve. En primer lugar, otorgar la casería de plata a Mariluz Martínez Rodríguez, por su labor de compromiso y servicio hacia los vecinos de Sotronio, siendo una adelantada en la lucha contra la soledad no deseada, uno de los mayores retos que la sociedad actual tiene encima de la mesa. 16 años de acompañamiento de personas en familia, sin visitas, 10 años de entrega a esta labor desde la más absoluta discreción y que el jurado valora como más que merecedora de este reconocimiento. Gracias. 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 todos. Esto es un premio muy bueno. No lo merezco, pero agradezco a la sociedad de festejos y lo comparto con todos mis competidos y con los ancianos que se sienten solos y necesitan ayuda y necesitan que estén con ellos. Muchas gracias. 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 Pablo. Gracias. 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 Santa María. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!